hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les traigo una un nuevo método para compartir datos de un ephone ilimitado y esta vez este voy a hacer el tutorial rápido les voy a dejar el tutorial rápido al principio solamente para que tú lo hagas y te vayas a hacerlo pero ya por si tú bien sabes rápido el tutorial salgan rápido los datos los pongas y te vayas a compartir y ya nos dejes un comentario y te suscribas al canal muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal antes de llegar a eso ya somos 7680 suscriptores ya nada de llegar a los 7700 pues bien vamos con el tutorial y antes que todo quiero agradecerle a la persona que me pasó el dato de esta forma de de este nuevo método de compartir datos de un ephone ilimitado y aquí les dejo el nombre de la persona ella se llama gabriela benítez y me imagino que debe ser suscriptora del canal o el chiste es que vio mi vídeo y me dejó y me dejó un comentario de que este este método funcionaba y yo lo fui a probar el método y la verdad si funciona es súper más fácil este método muchas gracias gabriela benítez muchas gracias por tu aporte y todos los créditos para ti muchas gracias amiga ok vamos con el método rápido y nos vamos a ir a configuración le damos en configuración conexiones tú más o menos ve yo sé que todos los celulares cambia por dónde tienes que entrar pero más o menos vete guiando con lo que te estoy diciendo para que tú veas por dónde meterte de aquí le damos en redes móviles y nos vamos a nombre de punto de acceso ahí le vamos a dar otros no dice nombre punto de acceso sino apn me parece apn es como le sale ok ya que tú tengas añadido vas a tener algunos ajustes añadidos vamos a añadir un nuevo ajuste y está súper sencillo amigos en nombre le pones el nombre que tú quieras yo le voy a poner yo le voy a poner este sam le voy a poner sam aceptar en apn le van a poner y usa cel tal cual y usa cel solamente y usa cel y no vamos a tocar nada y nos vamos a ir exactamente hasta abajo hasta abajo donde dice tipo de operador de red virtual virtual móvil a mí me sale tipo de operador de red virtual móvil a otro le sale mv no me parece mv no o n m v o diferente ahí te fijas tú le das lo seleccionas y te vas a dar cuenta cuál es porque te salen las siguientes opciones a mí en mi caso y a muchas personas les sale tipo de operador de red virtual móvil ahí te van a salir tú te fijas si te sale otra que dice m v n o o n v p n o no sé la verdad como como le salga ustedes cuando le abren les va a salir las opciones de ninguno s p n y m s i y g i d a que nosotros lo que nos importa es seleccionar la parte donde dice g i d ok es lo que vamos a hacer a mí por default después de apretar g i d que es lo importante es lo único que tenemos que hacer apretar y seleccionar g i d y a mí como ven por default en la parte de abajo me sale valor de operador de red virtual móvil ya definido como varias f miren a mí ya me sale definido ya me sale definido no tengo que seleccionar a otras personas si es tu caso chécale porque abajo de que después de que pones git bajas y te sale valor de operador de red y no te sale seleccionado nada lo único que tienes que hacer es abrirlo y automáticamente te va a poner todas las f es nada más le pones en aceptar no tienes que poner nada nada más que te salgan las f es le pones aceptar y ya se selecciona a mí ya me salió pero a otros no le sale seleccionado es todo lo que tienen que hacer así es amigos del tutorial es todo lo que tienen que hacer ahora lo guardan alguno les sale la opción aquí por aquí de arriba en la parte de arriba de poner guardar en mi caso yo tengo que ir a los tres puntitos y ponerle en guardar ya que esté guardado lo único que tienes que hacer es seleccionarlo en esta ocasión no les voy a mostrar este no les voy a mostrar pruebas de que si funciona ya que como han visto en los vídeos anteriores los vídeos que he dejado de compartir datos donde font si funcionan amigos como quieras si tú no has visto ninguno de esos vídeos y quieres probar alguno aquí búscale en mi canal o te dejo aquí abajo un link de alguna de algún vídeo pero como quiera pruébalo tú chécalo tú es lo más importante que tú veas que si funciona y nadie más te va a engañar y déjalo aquí abajo en la cajita de información si si te funcionó para las demás personas que van llegando entrando y se bajan a ver los comentarios vean el comentario de si si funciona o no funciona es que hasta aquí termina el tutorial muchas gracias ve a ver si te funciona y déjanos tu comentario si si funcionó o si no funcionó si tienes algún nuevo método no dudes en dejarlo en la cajita de comentarios nuevamente muchas gracias a gabriela benítez que fue la que me hizo llegar esta información que yo no lo sabía ella fue la que me lo proporcionó muchas gracias gabriela benítez bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy suite bye